Vamos con otros temas en Noticias 24, el veto presidencial al proyecto de ley de usurpaciones, lo que sucede con el IMASEC, también la discusión del proyecto de ley de presupuesto. Estamos para eso y abordaremos estos temas con el senador de Bópolis, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Felipe Kass. Senador, muy buenas tardes, gracias por acompañar. Muchas gracias por la invitación. A ver, comencemos por usurpaciones. ¿Cómo queda usted tras el ingreso del veto? Que es bien complejo, pero es un veto que se fracciona en 14 subvetos, podríamos decir. Son 14 observaciones que hace el Ejecutivo a este proyecto de ley. No solamente se concentra en legítima defensa privilegiada, que era un tema inicial, digamos, de esta discusión. De hecho, nos sorprendió, porque al principio el gobierno siempre dijo que no le gustaba la legítima defensa privilegiada. Y el resto del proyecto sí. No había muchos más reparos, por lo menos públicamente. Y legítima defensa privilegiada, para que no entiendan quién está en la casa, es que si a ti te usurpan tu terreno y tú te defiendes en una usurpación violenta, te podías defender y no tenías responsabilidad penal. Y el gobierno decía, no me gusta eso porque si no se puede generar una rivalidad entre civiles. Da piel a la autotutea. Eso, exactamente. Entonces, yo no comparto la opinión del gobierno, pero por último, estábamos esperando eso. Usted iba a entrar a negociar en este tema en particular. Y dijimos, bueno, tal vez con eso estamos en el fondo listo. Ahora, lo que no esperábamos nunca era que el gobierno iba a hacer un veto que atacara el corazón del proyecto, que era justamente ponerle penas de cárcel a la usurpación. Para quienes no escuchan, hoy día si usted roba un celular, si usted roba una mochila, tiene pena de cárcel. Ojo, muchas veces esas penas de cárcel no te llevan a la cárcel automáticamente porque tienes que tener reincidencia, hay atenuantes si tienes buena conducta previa, pero igual son penas de cárcel. El gobierno decidió que usurpar una parcela tiene menos penalidad que un robar un celular. Ahora, si es violenta o no violenta, que ahí hace la diferencia. Por supuesto. Si alguien entra a tu terreno, va a tener una pena menor a la de robar un celular. Esa es la realidad. Si entra a tu terreno. Y eso para nosotros es muy violento, porque en el corazón del proyecto era justamente penas de cárcel para usurpaciones, que además es la legislación que existe en la gran mayoría de los países que conocemos. Pregunta, ¿pena de cárcel ante cualquier situación de usurpación? Por supuesto, pena de cárcel. Y que ahí está el disenso con respecto al gobierno, porque dice, piensa, por ejemplo, en una usurpación no de un terreno, sino de el hall de una repartición pública por fines políticos. ¿Eso es una usurpación? Eso no es cierto. Eso es lo que dice, por ejemplo, la senadora Adovanovic, se lo escuchaba en la discusión. Eso es lo que la senadora Adovanovic debiera saber. De hecho, por algo el Congreso, en su gran mayoría, con una amplia mayoría, aprobó este elemento. Y si ese hubiese sido el caso que le preocupaba a la senadora Adovanovic, bastaba con que hicieran un veto aditivo para decir, esto no se aplicará en un lugar público, en un hall de acceso. Bastaba con eso. Pero lo que hicieron es eliminar la pena de cárcel completa para las usurpaciones que ellos llaman pacíficas. Que es bien curioso que uno diga que una usurpación puede ser pacífica. Porque per se la usurpación es violenta. Es muy violenta. Aquí se habla de violencia física, finalmente. Por supuesto. Pero por lo mismo, nosotros teníamos... Porque tiene que ser determinado ley. Nosotros teníamos graduaciones. Aquella usurpación que era contra violencia con las personas o las cosas, tenía una pena más alta. La usurpación, que para nosotros nunca es pacífica, pero que no ocupaba la violencia física, tenía una pena menor. Y lo que no entendemos es por qué el gobierno y el presidente Boric, que se puso del lado de los delincuentes, y en vez de estar celebrando con nosotros que finalmente en Chile vamos a tener una ley de usurpaciones que va a enfrentar a las mafias, a los terroristas, finalmente el gobierno, ¿qué es lo que hace? Pone freno de mano. Y en vez de celebrar que el Congreso trabaja para tener más seguridad, el Ejecutivo y el presidente Boric trabajan, parece, para el lado equivocado. Ahora, es bien potente que usted diga que el presidente Boric se está poniendo del lado de los delincuentes. Está trabajando para los delincuentes. ¿Esto puede de alguna manera generar un ambiente que en la discusión en qué va a quedar dicen muchos? Pero si quién va a estar celebrando hoy día después del veto, la CAMP. Si los que se llamaron a tomar las armas en contra de la ley de usurpaciones fue la CAMP, Organización Terrorista de la Región de la Araucanía. Entonces, por favor, ¿quién es tan contento con esto? Y te insisto, yo le pregunto a quienes no escuchan, ¿usted cree que es razonable que robar un celular o una mochila tenga pena de cárcel y usurpar un terreno tenga multa? Yo creo que no es razonable. Dentro de los 14, no quiero hablar de 14 vetos, pero las 14 observaciones que están dentro del veto del Ejecutivo, cuando es violenta, establece que el juez, bajo su criterio, tendrá que considerar que hay multa o cárcel. Así es. O sea, no cierra la posibilidad de cárcel en ningún sentido. Efectivamente, lo que hace el veto es... Eso es importante decirlo. Por supuesto, el veto teníamos pena de cárcel siempre, similar a cuando uno roba un celular. Perfecto. ¿Y el gobierno qué es lo que hizo? Lo bajó, dijo, no, ¿sabe qué? Puede que, si es que es no violenta, puede hacer multa dependiendo de lo que diga el juez. Eso para nosotros es completamente inaceptable, porque además en Chile, cualquier pena de cárcel menor a cinco años de un día, no pasa ni un día en la cárcel. Entonces, al final, ni siquiera es cárcel efectiva la que tenía el proyecto de ley. Si tú lo degradas a multa, ya la verdad es que genera mucha impunidad, sobre todo para las mafias que se toman terreno y que lotean y que lucran con este tema. Trabajemos con un ejemplo, que de hecho se abordó bastante en la discusión del proyecto de ley. Usted dice, en el proyecto original, en todo caso de usurpación, pena de cárcel. Así es. ¿Estoy bien? Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la toma de terrenos para campamentos? Que ha sido un tema, que evidentemente uno dirá, violento o no, en algunos casos, no son violentos, obviamente van en contra de la ley. Eso no es discutible. Pero, ¿deben ir a la cárcel por esa usurpación? Te insisto, para nosotros, la solución de vivienda no puede ser, sáltese la fila, tome, haga un campamento. Pero pena de cárcel. Y todos los demás allegados que están esperando su vivienda, que no se toman, al final no puede ser. Y además, en la ley que aprobamos, dejamos fuera todos los campamentos que existen hoy día. O sea, hay un artículo transitorio que explícitamente dice, todos los campamentos que estén en el catástro del Minbu, con fechas determinadas, hasta el marzo del próximo año, esos campamentos ni siquiera entran en esta ley. En el transitorio está. Toda la discusión que dice, no, si esto es para criminalizar los campamentos, es simplemente fake news, es falso. Aquellano se incluirán. Lo que sí, de cara al futuro, le decimos a los chilenos, no saben qué más, no más tomas de terrenos, para poder conseguir una vivienda propia. Que el Minbu y el Estado se hagan cargo. Y no que un privado... Porque si no puede ser un incentivo. Absolutamente. De estar dentro del registro, después de una fecha determinada. Así es. El senador Álvaro Elizalde, en la cuenta de X, X Twitter, decía lo siguiente. Una de nuestras propuestas es establecer la gradualidad en la forma de aplicación de las penas de acuerdo a las circunstancias de la usurpación. Habla de gradualidad, lo que justificaría el tema que usted estaba comentando. De hecho, nosotros ya teníamos gradualidad. O sea, nosotros teníamos una pena más alta cuando la usurpación era con violencia en las personas, con violencia física, o violencia en las cosas, y cuando era para lucrar. O sea, alguien que hace un loteo tenía una pena más alta. El que no lo hacía de esa manera tenía simplemente una pena más baja. Te insisto, hoy día con la legislación vigente nadie se habría ido a la cárcel por usurpar un terreno en forma no violenta. Pero habrían quedado marcados. Y si lo hacen de nuevo, efectivamente habrían tenido un costo mucho mayor. Cosa que en este caso, con la multa, quedan bastante impunes. Y además las multas en Chile, porque alguien me podrá decir, pero Felipe, qué bueno que paguen multas. No se pagan las multas en Chile. Ese es otro problema que tenemos en el Código Penal, que tenemos que solucionar algún día. Uno paga las partes de asciorosidad y no paga las multas cuando te condenan por algún tipo de delito. A ver, aquí ese negocio se conversó bastante desde el primer minuto en que el Senado, recordemos, vota la ley, está lista para hacer ley, pero el gobierno anuncia este veto. El ministro Elizalde, de hecho, me tocó conversar con él en muchas conversaciones y en algún minuto cuando yo le decía, oiga, mañana el plazo final para el ingreso del veto. Seguimos conversando. ¿Usted cree? Dos preguntas en uno. Claramente que las conversaciones no fructificaron que esto podría quedar y en qué podría quedar. Le hago la pregunta a su juicio. Nosotros tuvimos varias reuniones con el ministro del Interior, con el ministro Elizalde, esta semana con el senador Coloma y nos dijeron que tenemos cinco temas para vetar. Primero nos sorprendimos, ¿por qué cinco? Pasar de un tema así. De hecho, este es probablemente uno de los vetos más violentos que ha tenido el Congreso. Acuérdense que esto significa que a pesar de que el gobierno no tuvo los votos en el Congreso, porque esto se aprobó con amplia mayoría, sin votos va y pasa la máquina por encima. Y de los cinco temas le dijimos, hay uno que le pedimos que no lo hagan, que era eliminar la pena de cárcel para las usurpaciones. Y el gobierno finalmente decidió hacerlo igual. Entonces, para mí por lo menos esto significa, desgraciadamente, un quiebre de confianza con la ministra del Interior. ¿Y los otros temas estaban considerados dentro de la conversación? ¿Se plantearon? Le dijimos los otros temas... Por ejemplo, el tema del criterio del juez... No, el criterio del juez parte de la multa. El único tema que le dijimos, por favor, no avance en esa línea, es eliminar la pena de cárcel y transformarla en multa. Conversámosle al resto, digamos. Y todo el resto... ¿Hasta legítima defensa privilegiada? Efectivamente. Le dijimos, todo el resto, legítima defensa privilegiada, que era lo que venían diciendo antes, más allá que no lo compartimos, dijimos, entendemos que ustedes tienen que hablarle a su gente, a su público, adelante. Pero finalmente quisieron pasar máquina con todo y yo creo que te insisto, el gobierno y el presidente Boric se puso del lado equivocado. Deberían estar celebrando la ley de usurpaciones y lo único que hacen es retrasarla y además pegarla en el corazón del proyecto. Ahora, usted me corrige, senador, en su experiencia. Entiendo que para que fructifique este veto o estos vetos necesita 18 senadores, 18 votos de senadores que los tendría ya. Claro. Finalmente hablando, no los tiene. Entonces, ahí la estrategia del gobierno sería fructífera. Por supuesto, imagínate que cuando Sebastián Piñera utilizó el veto, ellos lo declararon inadmisible. Estaban tan enojados con Sebastián Piñera que fue en mejor niñez, que era un veto mucho más acotado que este. Era para defender el derecho preferente de los padres. Y finalmente, la oposición de ese minuto, quienes hoy día gobiernan, lo declararon inadmisible. O sea, ni siquiera lo tomaron en serio. No se fue al fondo. Ni siquiera se votó. Ni siquiera se votó. Por eso, Sebastián Piñera en su minuto incluso recurrió al Tribunal Constitucional. Yo no voy a hacer eso. O sea, yo no pretendo declararlo inadmisible. Me parece... ¿Recurriría, por ejemplo, al Tribunal Constitucional? Bueno, en ese caso... Sería al revés, porque ellos estarían... Sería al revés, perdón. No lo... No, yo creo que nosotros somos demócratas y vamos a respetar la institucionalidad. Lo que sí estamos hablando es la calificación de cada uno de los vetos. Que algunos son supresivos, otros son sustitutivos y otros son aditivos. O sea, de las tres formas, digamos. Y los aditivos tienen la virtud para nosotros como Congreso que bastaría tener el 50 más 1 y no con los otros que el Congreso, el Ejecutivo, solo con tener un tercio, que son los 18 senadores, nos pasan máquinas. Claro, aquí hay un tema ese. De fondo también, para eliminar articulados o elementos de una ley, se necesitan menos votos que sumarle elementos a una ley. Efectivamente. Pero así son las reglas del juego. Así son las reglas del juego y lo curioso es que el presidente Boric y varios de sus colegas, antes de que llegaran al gobierno, siempre decían que los vetos presidenciales eran un legado de la constitución tramposa de Pinochet. Y hoy día que llegan al gobierno cuando no tienen los votos para ganar en el Congreso, lo primero que hacen de la caja herramienta es que sacan el famoso veto y le pasan máquina al Congreso. Señor Kass, nos quedan unos minutos pero quiero aprovechar también de preguntarle por el ingreso del proyecto de ley de presupuesto. ¿Cómo lo ve usted dentro de la discusión de los fundamentos y por sobre todo también el ruido político con que se va a dar esta discusión? Yo creo que el gobierno, te insisto, y el ministro Marcel ha perdido una oportunidad de hablar en serio de crecimiento económico con el presidente Boric. Yo creo que este presupuesto habría pasado muy rápido si hubiese venido acompañado de medidas pro crecimiento, cosa que no ha ocurrido y se ha discutido más bien si es que va a reactivar o no una economía que está en el suelo. Hoy día estamos creciendo, somos el país que menos está creciendo en la tabla de abajo de Latinoamérica, siendo que Chile históricamente era de los que más crecía, el empleo está por el suelo, la familia le está costando mucho llegar a fin de mes y ellos están simplemente confiando en que más gasto público va a reactivar la economía. Eso no es así si es que tú no tienes certeza jurídica, políticas pro inversión y desgraciadamente hasta antes del famoso pacto fiscal, todas las noticias que daba el gobierno eran bastante en contra de la inversión. Por lo tanto, en vez de invitar a inversionistas extranjeros a que vinieran a Chile a generar trabajo, porque al final muchas veces la gente cree que es el Estado el que genera empleo, no es el Estado, son los inversionistas porque además somos un país chico. Entonces, este proyecto de presupuesto creo yo que el Ministro de Hacienda debiera sumarle una discusión pro crecimiento para que pase sin problema. Ahora, ¿usted cree que no la va a sumar, digamos? Desgraciadamente este gobierno ha tenido una pulsión a extender el tamaño del Estado sin preocuparse de la calidad de ese gasto público, sin preocuparse de modernizar el Estado y sin tener políticas pro inversión. Ahora, un tema que tenemos casi de Estado porque gobiernos que han llegado justamente para decir vamos a hacer mejor uso de los recursos, a bajar lo que es el nivel del Estado, quizás no bajarlo, pero si hacerlo más eficiente, yo lo he escuchado de varios gobiernos. Por supuesto, y esa es la gran reforma que nunca ocurrió. Si tenemos 24 ministerios deberíamos tener 14. Ya, pero entonces no solamente de este gobierno, digamos. Por supuesto, si yo soy muy crítico de los gobiernos pasados que no han hecho la modernización del Estado. Al final del día muchos dicen este problema del sistema económico, las injusticias en Chile, yo les digo que no. No es el problema económico, no es la economía. Es el Estado el que lleno de operadores políticos hace que muchas veces el servicio público no funcione lo bien que debiera funcionar. Entonces, si tú no modernizas el Estado, cada peso que le sacas a los contribuyentes y lo pones en el Estado no rinde socialmente lo que debiera rendir. Senador, por último, el caso Fundaciones, ¿usted cree que va a empañar, va a generar un ruido más político en esta discusión de presupuesto que es técnica pero finalmente es política? Yo creo que sí porque en el fondo hay una cierta desconfianza con esta administración del presidente Boric en cómo relajó muchos criterios para entregarle dinero a fundaciones asociadas a su proyecto político. El problema es si esto es protagonista por ejemplo en la discusión de la partida del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no sé. Por ejemplo, yo estoy seguro que va a haber una necesidad en la discusión de presupuesto de mayor transparencia y de criterios más objetivos porque además es muy injusto que hay fundaciones muy serias que cuando vieron las cifras que recibían las fundaciones fantasmas recién inventadas decían ¿cómo es posible? O sea, yo imagino el hogar de Cristo lo que está pensando yo imagino María Ayuda lo que está pensando muchas fundaciones que dicen a mí es con lo que me cuesta hacer colectas poder ayudar a las personas que viven en la calle para que estos tipos simplemente inventen una fundación y se lleven la plata para la casa claramente yo esperaría que esas fundaciones que son las serias se vean beneficiadas y que no permitamos a fundaciones poco serias que reciban recursos públicos. Señor Felipe Kast gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.